Se están produciendo cambios sísmicos en el escenario político en Estados Unidos. Digamos, no va a ser como ha sido hasta ahora. Porque todo ese consenso en torno a una serie de políticas que yo llamaría neoliberales se está fragmentando. Trump representa un desafío, paradójicamente, al establishment neoliberal en Estados Unidos. Es una nueva clase de derecha, casi populista, mucho más visceral, preocupante, por supuesto, porque su discurso es xenófobo y racista. Pero digamos que es motivo de optimismo ver que un sistema económico se está tambaleando en estos momentos. Y no sabemos muy bien por dónde vamos, ¿no? Por eso el libro, el título del libro Off the Road, tiene en cierto medio una referencia a un sistema que está descarrilado, ¿no? Y se ha salido del camino y puede ir hacia sitios muy peligrosos. Y en ese sentido, Trump personifica esos posibles escenarios. Ciudades como Las Vegas, Nueva York, Detroit, San Luis, San Francisco, Miami. He estado muchísimas veces en esas ciudades. Lo que hice fue revisitarlos en los años 2014-2015 para tratar de actualizar la información y mi propia mirada. Las Vegas fue creada por la mafia, ¿no? La mafia italiana y judía, ¿no? Bugs y Seagull, que nació en Brooklyn, fue uno de los capos de la mafia que creó todo este strip de Hotels Casino en los años 40 y 50. Es lo que yo trato de explicar con referencia a la dolarocracia en el libro, ¿no? Y Sheldon Anderson de Las Vegas es un ejemplo paradigmático de ese tipo de empresario idólico que tiene ese poder para comprar políticos. Hola, soy Andy Robinson. Soy el autor del libro Off the Road, Miedo, Asco y Esperanza en Estados Unidos. Soy un reportero volante para el diario español La Vanguardia. Me dedico a viajar y escribir.